En el video de curiosidades de la primera película del stand de los besos, les comenté que la cinta se basa en un libro de Beth Rickles que originalmente nació en Wattpad. Para esta segunda película se basaron en la secuela del libro llamado The Kissing Booth Going to Distance, el cual fue lanzado a principios de este 2020. La autora comentó en su cuenta de Twitter que escribir este libro le tomó 7 largos años. Por si no lo saben, actualmente The Kissing Booth cuenta con 4 libros. El primero es The Kissing Booth, el segundo se llama Beach House, el cual tiene lugar dentro del primer libro. El tercero es The Kissing Booth Going to Distance. Y el cuarto es una historia corta llamada The Kissing Booth Road Trip, el cual también tiene lugar dentro de la historia del segundo libro. Y aunque suena un poquito confuso, ese es el orden que deben seguir si quieren leerlos. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de The Kissing Booth 2. La idea por la que nació The Kissing Booth Going to Distance, el tercer libro, fue específicamente por la escena de Thanksgiving. Beth contó que ella escribió toda la historia en orden para poder llegar justo a esa escena, la cual siempre imaginó que estaría cargada de drama y la tuvo que escribir en un par de ocasiones hasta que quedó conforme con el resultado. Por eso, ella simplemente no se imaginaba ver esta película sin la escena de acción de gracias. La relación amorosa entre Joaquin y Jacob Elordi comenzó cuando rodaron la primera película y todos fuimos testigos de su amor, pero al parecer las cosas salieron mal entre ellos y se sabe que duraron juntos poco más de un año, así que cuando regresaron a rodar la segunda cinta, todo entre ellos ya había terminado. Y la verdad es que, aunque ambos son actores y ante todo deben ser profesionales, genera mucha intriga saber que volverían a trabajar juntos nuevamente luego de su historia, ya que esta es una situación incómoda para cualquiera. Incluso cuando a Joaquin le preguntaron por ello durante una entrevista para el podcast Mood with Lauren Elizabeth, la joven actriz contestó Interpretar a él fue realmente una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Sé lo que todos quieren saber? Por supuesto. Fue una locura, fue una experiencia salvaje, pero sinceramente fue un momento realmente hermoso porque aprendí mucho sobre mí y crecí como actriz, crecí como persona en esto. Y respecto a las escenas románticas con Elordi comentó Estuvo bien, soy fanática de The Kissing Boots, de cómo resonó en el mundo, resonó conmigo, así que volviendo atrás y haciendo el sacrificio de lo que obviamente todo mundo está pensando y de lo que no estoy abordando externamente y que estoy hablando con disimulo, es que hacer estos sacrificios valieron la pena. Pero hay que aclarar que Joey solo mencionó que fue un sacrificio hacer las escenas románticas, en ningún momento se refirió a hacer la película en general y la verdad es que la entendemos por completo. De hecho, a la actriz le emocionaba muchísimo hacer esta secuela por el gran éxito que significó la primera. Incluso Joey considera que esta película es aún mejor que la primera, pues mencionó que esta vez lo hicieron mejor y más grande. En la vida real, Joel Corny y Joey Keen son grandes amigos. Los actores mencionaron que su amistad es igual a la de sus personajes. Joel Corny comentó que gracias a la amistad que tiene con Joey, pudo entrar en personaje muy rápido, pues se sienten muy cómodos rodando sus escenas. Suponemos que por eso su química en pantalla es tan buena. Y aunque Joey y Joel están muy emocionados por haber regresado para otra película, parece que Jacob el Orden no piensa lo mismo. Y es que una serie de acciones por parte del actor nos han hecho creerlo. Para empezar, Jacob comentó en una entrevista para Gecko Australia que después del éxito del stand de los besos, le ofrecieron muchos papeles de deportistas de secundaria, pero él los rechazó porque no le interesa interpretarlos. Aclaró que no tiene nada en contra de ellos, pero como él ya los hizo, no encontraría alegría en ellos. También añadió que está el factor de que está creciendo y ahora luce mucho más grande que un chico de secundaria, por lo que ya no sería creíble. Todo bien hasta aquí. Lo que realmente llama la atención es que hasta este momento, Jacob no ha hecho ningún comentario en sus redes respecto al estreno del stand de los besos 2. Además de que no participó en la promoción de la cinta como Joey y Joel, y las pocas entrevistas que ha dado parece desinteresado y esta no solo es una percepción mía, sino que todo mundo lo ha notado. Inclusive, cuando salieron los primeros promocionales, los fans no dejaban de comentar que Jacob lucía miserable. Marco, el nuevo personaje de la película, ha logrado conquistar el corazón de los fans. Por eso en este punto les contaremos quién es el actor que lo interpreta. Su nombre completo es Taylor Sackar Pérez, nació en Chicago en 1999, es de ascendencia mexicana y actualmente tiene 21 años. Es modelo y actor. Comenzó su carrera en el teatro y ha tenido pequeñas participaciones en series como iCarly, Awkward, Young and Hungry y Skandal. Podría decirse que su trabajo en The Kissing Book 2 es la mayor acreditación que ha tenido hasta ahora. Para esta nueva entrega, Joey King tuvo que utilizar una peluca y la razón por la que lo hizo es porque venía de trabajar en la serie The Act, donde hizo una tremenda interpretación de Gypsy Blanchard, un papel que le requirió raparse el cabello por completo. El rodaje de esta película se volvió a llevar a cabo en Cape Town, Sudáfrica, Los Ángeles y la nueva locación fue Boston. En esta ocasión, Joey King también se desempeñó como productora ejecutiva de esta película, lo que le permitió estar en el proceso de la cinta. Esta es la primera vez que Joey asume este papel, del cual dijo aprendió muchísimo de todo lo que hay detrás. Pero no será la última ocasión, pues recientemente firmó un acuerdo con Hulu para producir series para ellos. Parece que el toque especial de las películas de The Kissing Book es hacer la apertura de una manera rápida, entretenida y divertida. Vince Marcelo, el director de las dos películas, contó que muchos fans le escribían, pidiéndole una actualización de la vida de Elle, por lo que no dudó en volver a hacer la apertura con el mismo ritmo que el de la primera, para que así la audiencia se pudiera poner al tanto de una manera muy breve como había sido el verano de Elle. Para poder llevarlo a cabo, Elle y el director de fotografía trabajaron muy de la mano, eligiendo las escenas y los escenarios para que estas tuvieran un ritmo ágil y hasta se propusieron que esta apertura sería mejor que el de la primera. Parte de las escenas de apertura donde vemos a Elle y Noah pasando tiempo en la casa de playa fueron tomadas de libros The Beach House de Beth Rickles, el cual se ambienta dentro del primer libro, pero que no le hicieron referencia en la película pasada. También algunas de las fotografías de Elle y Noah que vimos en la película son fotos reales que tomaron los actores de cuando estuvieron juntos. Seguramente la escena de los créditos donde Jacob Ellorri está en el aeropuerto viendo imágenes de Elle y Joey en su celular para preparar sus emociones, también deben ser fotos reales. Aunque en la película Elle conduce la moto de una manera muy confiada, la realidad es que Joey Kim no sabe manejarla. La actriz de hecho contó que ni siquiera le gustan las motos y que para poder lograr estas escenas, la moto tenía que ir atada a un camión que era el que la jalaba y así parecía que ella conducía. La magia de la edición. De acuerdo con Joel Corny, la escena más divertida que le tocó rodar en esta película fue donde su personaje corre torpemente por toda la escuela para evitar que Elle siga diciendo todo lo que piensa del chico nuevo, literalmente, a toda la escuela. Joel confesó que nunca le había tocado robar una escena de comedia física y aunque tomó meses para completarse por todo lo que involucraba, al actor le encantó hacerla porque se divirtió muchísimo. Probablemente, una de las mayores diferencias entre el libro y la película es el cambio de nombre de estos dos personajes. En el libro, Marco en realidad se llama Levi y Chloe se llama Amanda. La autora contó que el director simplemente le comentó que haría cambios en estos dos nombres porque estos sonaban mucho más amigables. Una de las mayores habilidades de Elle y Lee es bailar en Dance Dance Revolution. Sin embargo, en la vida real, y Joey ni Joel son buenos en este juego. En una entrevista para el portal Girlfriend, Joey contó que en realidad es muy mala para este juego pero que afortunadamente contaron con la ayuda de coreógrafos experimentados que los ayudaron a darle precisión a sus pasos. Porque aunque a ella le encanta bailar, hacerlo en estas máquinas es algo completamente diferente que requiere mucha coordinación por lo que tuvieron que entrenar durísimo antes y durante el rodaje. Para la escena del baile en la fiesta de Halloween, Joey y Joel también tuvieron que entrenar muchísimo. No obstante, los actores contaron que el reto más grande de esta escena fue tener que moverse con todo y sus disfraces. A lo largo de la película escuchamos a Marco cantar en dos ocasiones. La primera fue en la calle y la segunda fue en esta fiesta. Y resulta que para estas escenas no tuvieron que doblarlo, sino que Taylor en realidad estaba cantando. Para prepararse para sus escenas musicales en esta cinta, el actor contó que tomó clases de baile, canto y también guitarra, pues antes de trabajar en esta película no sabía tocarla. El portal Girlfriend le preguntó a Joey y Joel qué team eran, si team Marco o team Noah. Joel comentó sin dudar lo que era team Marco porque es un buen chico, mientras que Noah tiene fama de chico malo, aunque ha cambiado. Por su parte, Joey comentó que para ella era difícil dar su opinión por los fans, pero le dio la razón a Joel al decir que había algo especial en Marco. En otra entrevista, Joey incluso dijo que no diría quién, pero que en sus cuentas estaría dando pistas. Así que luego de ver esta historia, puedo intuirlo. Joey King defendió esta película cuando le preguntaron en el podcast de Big Ticket qué opinaba de que la crítica estaba destrozando esta película, a lo que la actriz respondió. Entiendo que los críticos no están contentos en toda esta película, pero esa es la cuestión. No está destinado a que los críticos digan wow, qué película. Está destinado a que la gente mire y se divierta. Estoy agradecida de poder hacer The Act donde los críticos decían oh, eso es increíble. Pero tampoco, todo lo que haces tiene que ser aclamado por la crítica. No significa que no tenga éxito y no significa que no sea uno de mis proyectos favoritos en los que he trabajado y solo la reacción de los fanáticos es toda la crítica que necesito en la forma en que llena mi corazón. Otra diferencia entre la película y el libro tiene que ver con el final. En el libro, las cosas no se puedan extrañar después del beso que hay entre él y Levi. De hecho, siguen siendo tan amigos y hasta ahí queda la cosa. Pero en la película, vemos que ese beso despertó sentimientos en Marco y está decidido a luchar por él a pesar de que él escogió a Noah. Precisamente, esta es una de las tramas que queda abierta y nos dio a entender que habría una tercera película. Pero también está el hecho de que Elle le mintió tanto a Noah como a Lee al decirles que estaba en la lista de espera de Berkeley y Harvard cuando en realidad al final descubrimos que había sido admitida en ambas. Esto solo nos genera una enorme intriga por saber qué decisión tomará Elle, si irá a Harvard para estar cerca de su novio o a Berkeley para estar con Lee y así no romper la regla número 19. Esto nos llevó a la conclusión de que sí habían contemplado una tercera parte al haber dejado el final abierto y bueno, este domingo 26, Netflix lo confirmó a través de sus cuentas con un divertido video de los protagonistas de The Kissing Booth. Sin embargo, una de las cosas que nos generaba muchísima intriga era saber si Jacob Elordi se involucraría luego de lo que ha dicho y la percepción que nos ha dado. Pero al final de ese video vemos que hace un pequeño cameo que responde a nuestra pregunta así que al parecer Marco no la tendrá fácil con Elle. En esta ocasión les haré tres preguntas así que compártanme qué película les gustó más esta o la primera, qué universidad creen que elegirá Elle y qué team son Team Marco o Team Noah. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News.